Buenas gente, ¿cómo va? Estamos aquí en PES 2017, en modo MyClub de la Trial Edition y lo que vamos a hacer es una pequeña nueva sección para ir haciendo un poquito de vídeos más cortos y tal y ir trayendo cositas que me habéis ido pidiendo jugadores y tal, con los ojeadores y eso, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, voy a traeros uno, ¿vale? Hoy, que yo puedo conseguir para que veáis un poquito no es un jugador que podemos traer al 100% con ojeadores, serán jugadores que sean un poquito más complicados e intentaré traeros cómo conseguir a Messi, cómo conseguir a Cristiano, pero más concreto, ¿no? Diferentes formas para poder conseguirlos si no los habéis conseguido ya con los eventos anteriores. Antes de todo, quiero saludar a toda la gente que está suscrita y ve mis vídeos desde Argentina, de España, Perú, México, Colombia, Chile, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Brasil, Costa Rica, Paraguay, Duras, Bolivia, si algún italiano lo entiende también, Panamá, Guatemala, El Salvador y Portugal y alguno más que igual si me lo dejo pues me lo decís del país del que sois y tal y os saludo, ¿vale? Un saludo para todos y vamos a ir a ello, ¿vale? Vale, chicos, esto es fácil. Vamos a traer a Esteban Jovetik porque, bueno, es jugador de moda, bueno, por lo menos para mí, sevillista y tal, está ahí pendiendo un hilo a ver si se viene o no se viene al Sevilla y se queda. Entonces lo que vamos a hacer es, tenemos que sacar, claro, tiene un 50% de poderse traer, ¿vale? Entonces tiene dos, bueno, tiene una opción de 50% y las demás son de un 20%. Vamos a hacer la más sencilla porque la puedo traer y lo que vamos a hacer es, vamos a poner aquí, primero tenemos que sacar a Copp, que es un jugador que juega en la Liga Española, ¿vale? Como es un 50%, primero sacamos el fácil con jugadores de 3 estrellas, que es la primera le tenemos que poner en Liga Española, en la segunda le ponemos segundo delantero, un poquito de suerte, ¿eh? Pero iré trayendo cosas así, ¿vale? También que un poquito más cortos y un poquito más intensos y rapiditos. Le metemos segundo punta y de tercera opción lo que le tenemos que poner es, vale, control con giro, que es efecto, ya sabéis que aquí siempre viene el lío ese del pez, que no me gusta mucho, pero bueno, es efecto y aquí nos viene Copp, ¿vale? Lo vamos a conseguir, miraremos un momentito sus características y tal, a ver qué tal. Vale, tenemos aquí a Copp, perfecto, miramos sus características, los detalles y tal, nos viene a uno de media y eso, que tampoco es que sea muy relevante, pero bueno, ataque 77, este es un jugador que utilizaremos y nos cargaremos en el momento que convenga, ¿vale? Y esto ya lo metemos a Miembros MyClub y ahora ya con balones ojeadores de 4 y de 5 estrellas podemos sacar a Jovetic. Entonces lo que vamos a hacer es el mismo procedimiento pero con bolas, con ojeadores de 2 estrellas, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Yo aquí sí tengo de Liga Española, ¿vale? Lo que no tengo es, si os habéis fijado, no tengo un segundo delantero de ahí. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a meter de aquí... No, lo que vamos a hacer, perdón, claro, lo que vamos a hacer es, vamos a meter aquí Liga Española, tenemos que hacer una combinación de 3, ¿vale? Esto es lo que yo tenía pensado. Liga Española aquí, de 5 estrellas, metemos de 4 estrellas la de efecto, la tenemos... Aquí, perfecto, que tenemos 2 y entonces podemos meter una de 3 estrellas que nos falle, que meteremos el segundo delantero que tenemos, ¿vale? Se puede hacer un cómputo, para sacar jugadores de 4 estrellas podemos hacer un 5, un 4 y un 3, ¿vale? Eso es bastante bueno. Ahora vamos a coger y vamos a meter al segundo punta aquí y entonces, ¡pam! Este Banjovetic nos lo podemos traer para nuestro equipo. Bien, esto es bastante sencillo, pero tenéis que irle dando un poquito al pez de Beytal. Aquí tenemos a Esteban Jovetic con la cara un poquito chungu y briski y no sé qué. Jugador de Sevilla, Montenegrino. Y perfecto, vamos a ver sus detalles. Jugador que me gusta mucho a mí, personalmente. Vaya carita, por Dios, cómo le han puesto la cara. Madre mía, que parece un Frankenstein. Bueno, potencia de tiro 77, efecto 80, 79 en regate, 78 en control de balón. Y ahora os voy a decir, a ver, cómo escala a nivel 30. A nivel 30 tiene 83 de control balón, 84 de tendencia al regate, 82 pasa raso, 84 control con giro, potencia de tiro 82, velocidad, fuerza explosiva, body control 70 y tantos y contacto físico 75. Vale, pues está muy bien, es un jugador muy interesante, la verdad. A mí me llama mucho la atención, por lo tanto nos lo vamos a meter para el saco. Y lo que voy a hacer es, pues, os iré trayendo vídeos de cómo sacar a, simulándolo, cómo sacar a Messi. Porque ya lo tengo, ¿no? Pero cómo sacar a Messi, al Kun Agüero, a Aubameyang. Uno a uno, los iré trayendo. ¿Vale? Sí que es verdad que os he traído cómo traer a Rune y cosas así. Al 100%, pero lo que haré es, pues, si al 100% no se puede, cómo se podría de una manera un poquito, si no tenéis el 100%. O jugadores que no tengan un 100%, que tengan un 33 o un 50. Sobre todo pedidmelos, y ya tengo aquí apuntados bastantes que me habéis pedido. Pero lo que haré es, los jugadores así top, estilo Jovetic, que no es top, pero es un jugador bastante conocido. Os traeré Marco Reus, cosas así, ¿vale? Lo que me vayáis pidiendo y aparte lo que se me va ocurriendo. Vamos a añadir a mi un Smile Club. Y ya está. Es un vídeo cortito, ¿vale? No lo quiero alargar más. Vamos a hacer así unos vídeos más amenos, por el tema de que, bueno, ya le queda poquito al pez. Os iré trayendo noticias, también, pues, sí que es verdad. Ahora me está costando mucho encontrar partidos, ¿eh? Os lo digo porque me cuesta bastante. Ya la gente está como migrando. Y tengo algunas noticias que quiero iros trayendo y tal, que están muy interesantes, que lo iremos haciendo poco a poco. ¿Vale? Espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis, le podéis dar me gusta. Cualquier cosa la dejáis en la descripción. En los comentarios, me decís lo que queráis y nos vemos en el siguiente. Adiós.